En el espíritu navideño, señoras y señores, ya se puede ir preparando para estas fiestas. Ya todo está preparado para nuestras fiestas. Ya hemos cuidado hasta los mismos detalles, porque ya están en Granadas nuestras hermosas calles. Otro año más, la misma ilusión con el vuelo de lotería. Creemos que nos toque aunque sea una tontería. Un único deseo es que sea compartido, que genere la paz y la armonía, las comidas familiares y en buena compañía. Y aunque haya avanzada la tecnología, los móviles y redes sociales, que no se pierda la costumbre de escribir postales. En estas fiestas navideñas, atraemos los bien antiguos y el aguinaldo, y serviremos las campanadas. Ya nos encargaremos que esas vacaciones sean sonadas. Muchas cosas haremos para las comidas y las buenas que otras cenas. Habrá que comprar regalos para Navidad, fin de año y noche buena. Muchos nos cuidamos en casa y otros salen por carretera. Cuidado que no nos quiten la cartera. Como es habitual, esperaremos las rebajas y los reyes magos. Y estaremos para no volver a pasar el estrago. Y con las buenas costumbres, terminamos esta postilla navideña, repartiendo la alegría y para el frío, algo de leña. Y no podemos olvidarnos de desearles casa por casa. Con mucha felicidad y con muchos placeres, ofrecitemos la Navidad a hombres y mujeres.